Oh Dios, desde que le di, desde que vi ese picheo sabía que Paulino Junior le iba a decir que no Que palo mi gente, 455 pies de distancia 455 pies de distancia En el mismo centro me dejó ese lanzamiento Y yo no perdoné a ese pitcher Wow, que palo, vamos a ver la repetición Quiero repetición, por favor, miren eso, miren eso Todo el centro, la zona de poder, toma, toma Uff, ese es Paulino Junior Si te gustó el honrón, dale abajo, suscríbete